¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué gracioso! ¡Cuatro años sin mirarte! ¡Tres postales y un bolero! ¡Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste! ¡Un 29 de febrero! ¡Qué gracioso! ¡Gracias! ¡No te dices! ¡No te dices! ¡No te dices! ¡Ahora sí que graciosa! ¡No te dices! ¡No te dices! Con mis amigos En la que pasamos les espesa La madre que no diga que yo aquí le monta Raca, 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 raca Raca, 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 raca ¡Qué mario! ¡Guau! ¡Guau! Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, correr esa ciudad. ¡Qué bonito! ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡Beautiful, like diamonds in the sky! ¡Shine bright, like a diamond! ¡Shine bright, like a diamond! ¡Shine bright, like a diamond!